Le doy gracias a Dios por estar aquí en esta unidad de Parada Martes. Soy el soldado Infamar, Rudy Alexander Correa Rodríguez. Le doy un saludo a todas las Fuerzas Armadas de Honduras y un saludo a mi familia hasta Coray Valle. Soy el Sargento Razo de Fuerzas Especiales, pertenezco en la unidad de Fuerzas Especiales y quiero mandarle un saludo a todos los soldados, felicitarlos en su día, en nuestro día. Un saludo a la familia González, que me miran desde Tela Atlántida. Soy la Comando 1 de Administración NINSEA, Vigail Quintanilla García. En ese día 3 de octubre quiero felicitar a todos los soldados de las Fuerzas Armadas.